Este martes 15 de marzo se realizó en Juan Lacaze una jornada especial de donación de sangre, convocada por Música en el Aire. El Hemobús de Hemocentro llegó por primera vez a la ciudad sabalera y estuvo durante toda la jornada en la plaza pública frente a Biblioteca Rodó. Bueno, primero que nada estamos sumamente agradecidos por todas las personas que se acercaron. Pasamos las expectativas. Alrededor de 60 lacasinos se acercaron a donar sangre, por lo que se recolectaron unos 30 litros, una cantidad suficiente para salvar 120 vidas. Cada persona salva 4 vidas. Y en ese sentido, las expectativas colmadas aquí en Juan Lacaze, ¿qué nos puede decir de lo que fue particularmente hoy la dinámica, la gente que vino? Sí, pudimos ver que también vino mucha gente fuera de la agenda, que eso está bueno porque se enteró por los medios o por las redes sociales, por lo que fuera, y se acercaron. Vinieron casi la mitad por fuera, agendados. Bien, en este caso, por ejemplo, ahora para contar un poco para quienes no saben, ¿cómo se procede, o sea, se lleva la sangre para acondicionarla, digamos, para que esté pronta para la otra fase, que es la fase de logística y distribución? Sí, claro. Ahora se lleva la sangre como corresponde, con el tema de las conservadoras, ahí se analiza y en el caso de que pase algo, se lo llama automáticamente al donante para explicarle si pasó algo con la sangre o si tiene alguna enfermedad. Bien, o sea, que de algún modo también esto oficia de control para la persona que dona. Siempre se analiza, siempre. Grupos de quinto año de la Escuela 39 se acercaron al Hemobus, donde fueron recibidos por Estela, que se encarga de la parte de captación de donantes mediante la educación y concientización. Bueno, en realidad trabajamos con los quintos años de escuela, pero no solo trabajamos con los quintos años de escuela, que lo que se está buscando también es que todo el colegio o toda la escuela trabaje con el tema de donación de sangre y concientización de donación de sangre. O sea, que sean multiplicadores y que ayuden a otras personas, porque todos sabemos que con una donación de sangre podemos salvar hasta cuatro vidas. Entonces lo que tratamos de hacer es que los chicos lleven todo esto que se les explica y se les dice a las casas. Específicamente en quinto está el aparato circulatorio, entonces serían las clases que están más empapadas en el tema, ¿verdad? Y bueno, acá estamos y hay mucho interés de parte de los niños, se hicieron preguntas, se les explicó de qué se trata todo esto de la donación de sangre y la idea es que después ellos lleven estas inquietudes a la casa, concienticen a las familias y en un futuro tal vez trabajando en la casa se pueda hacer una próxima visita ya con personas que los niños hayan invitado para hacer otra vez donaciones, ¿verdad? Pero esta vez con la propuesta de parte de la familia y de los niños de quinto año de la escuela 39. El Centro de Medicina Transfusional de Maldonado, Hemocentro, depende de ACE y cuenta con el respaldo de la Fundación Hemovida, que aporta recursos económicos y potencia a la tarea del Hemocentro, por ejemplo, con la adquisición del Hemobus. Este ómnibus equipado con los más altos estándares de calidad que recorre las localidades del país día tras día. Este ómnibus equipado con los más altos estándares de calidad que recorre las localidades del Hemocentro, el Centro de Medicina Transfusional de Maldonado, Hemocentro,